Bueno Miguel, el partido, bueno, es Kervi, que es el primero que hemos hecho ahora, pero también es un partido especial de ti, porque has estado jugando en Burgos en la anterioridad. Sí, la verdad que estos partidos, igual que ya lo he vivido en la Unión Valenciana, que he podido jugar contra equipos donde también he jugado, pues la verdad que son un poco especiales, yo tengo un bonito recuerdo de Burgos, porque fue un año que nos quedamos ahí de jugar a Zayas-Tenso, pero ahora lo que importa es Aranda y hay que dar el 100% para traer la victoria aquí a casa. No sé si habrá cambiado mucho el estilo de Burgos, ¿te lo puedes recordar a Burgos a lo que has podido ver esta temporada? Yo creo que no, desde que yo, o sea, Nacho llegó el año que yo estaba y yo creo que la idea de juego suya ha sido la misma desde entonces y sí que es verdad que la plantilla por jugadores ha cambiado bastante, pero la idea de juego sigue siendo la misma que nos intentaba implantar a nosotros. Así que puedes ser uno de los jugadores que puede decir a los compañeros, bueno, por dónde pueden ir los derroteros del partido, cuentas un poco con esa experiencia y conoces al rival y también vas a un partido donde en defensa se van a decir muchas cosas, ¿no? Sí, a ver, sí, si te pones a analizar, pues posiblemente haya aspectos tácticos del juego que puedas saber porque al fin y al cabo no cambian, porque es lo que quiere el entrenador, pero luego también la forma de ejecutarlos de los jugadores es diferente a los compañeros que yo tenía de ese año. Pero bueno, siempre ayuda a conocer un poco al rival, la verdad. Y eso. Y en defensa, porque eso es un partido muy intenso, ¿no? En defensa, yo creo que, como he dicho, Sara, la clave es, ellos son un equipo que juegan muchos goles, con que la clave para mí es de repliegue defensivo y hacerlos jugar los máximos minutos posibles en ataque posicional porque es lo que ellos no tienen, sino que ellos quieren buscar lo mismo por el ataque posicional, el defender y correr, defender y correr. Así que la clave por ese lado es intentar estar en defensa posicional lo máximo posible. Pues van siendo un poco las sensaciones. Me está ya tercera semana con Sara al frente del equipo. La verdad que muy bien. Como forma de jugar no han cambiado muchas cosas, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer y la manera que tenemos que afrontar el partido. O sea, tenemos las directrices de juego muy marcadas desde el principio de semana y lo que tenemos que hacer es intentar ejecutar al máximo estricto posible. Y si no funciona el plan de partido, como ha dicho ella, pues ella y el cuerpo técnico nos darán las instrucciones para afrontar los cambios que necesitemos. Importante no perder balones. Hemos dicho que no queremos jugar a correr. En este caso, lo importante es la tranquilidad en la reposicional. Yo creo que eso, sí que es verdad que perdemos muchos balones, pero también considero que este equipo sabe muy bien a lo que juega. Porque, por ejemplo, cuando juegan Nicolás, Yule y Javi, al ya entenderse de los otros años, se ve un juego muy fluido. Y la gente que está entrando este año, como por ejemplo Javier, le da el mismo juego. Y aunque perdamos balones, creo que el ataque también lo favorece. Pero sí, es importantísimo que no se nos escapen los balones, ni pérdidas puntas, porque si no es del Burgos, te lo va a penalizar, seguro. La oportunidad de que llegue la primera victoria de la temporada fuera de casa. No sé si eso también es un estímulo, también para demostraros a vosotros mismos que no solo el Príncipe de Asturias es un lugar para puntuar, sino que evidentemente también hay que hacerlo fuera de casa. Yo creo que sí, pero también, como esperamos que mucha gente de Aranda venga a vernos, sí que es verdad que si conseguimos una victoria, nuestra primera victoria de fuera de casa esta temporada, pero creo que al fin y al cabo, conociendo a la gente de aquí como se vive el balomano, puedo decir que con la multitud de personas que vienen a vernos, te sentirás como en casa. Así que más que un adiciente ganar fuera de casa, es darle como una tercera victoria a la gente de casa, la verdad. ¿Os tendrán ganas en un jugo? ¿Os tendrán ganas en un jugo de jugo amistosos o copa del rey? ¿No han sido capaz de poder estrenar una muesca en su pintura? Sí, sí, la verdad que, a ver, para ellos, para mí y para ellos, yo creo que lo más importante es hoy. La Copa de Castilla y León era importante, pero al fin y al cabo, los puntos necesarios para los objetivos que te marquen esta temporada se consiguen en la liga. Y aunque luego no sepas qué equipos que clasificaran en segunda fase y eso, siempre es importante ganar donde sea, porque por la incertidumbre que te provoca no saber quién se clasificará luego. ¿Esperas que pueda haber algún tipo de más en la manga por parte de Nacho respecto al pensamiento de Copa de Castilla o no? Yo creo que no, yo creo que en Copa fue porque ellos también han incorporado bastantes jugadores nuevos, aunque tienen bastantes del año pasado, pero en pretemporada es más difícil adaptarse, hay que conocerse la gente y pues nosotros nos adaptamos mejor a la situación del partido y a lo mejor al final la marcha, yo creo que tuvimos un puntillo más de físico al final del partido y eso yo creo que es lo que nos permitió ganar en Copa.